¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con el vídeo 63, 63 y último vídeo ya de Pokémon Blanco 2, aquí se acaba la aventura, game over, última parte en la que vamos a enfrentarnos a los que nos quedan de alto mando, ya sabéis, estamos en la Liga Pokémon, deberíais de saberlo, ¿no? Y bueno, a la izquierda la del fantasma, a la derecha el de lucha, el octo y luego nos tocará el campeón. Ya, game over, acabo. Así que vamos a por ellos. Primero voy a ver que hace un rato que he jugado la otra parte, pero creo que tenía que curar a Spyro, ¿vale? Que se le ha pasado pipa contra la rubia. Y bueno, ahora sí, marchamos. A ver, a ver, ¿quién voy primero? Venga, a por la chavala de... de fantasma. Bueno, no es que me mole. Dios, qué forma de subirnos, ¿vale? Pues eso, gente, y mientras voy diciendo que aprovecho para saludar a Rodrigo García, casi, por saludos, dice que por aguantarme todo este tiempo, pues hala, saludado estás, por aguantarme. Espero que sea verdad, eh, que hayas visto todos los vídeos. Cabrón. Y bueno, eh... Vale. ¿Qué Pokémon uso primero? Pero, nos lanza al Cofragriacruz este. Al, al del... Al de las momias, joder. Es jodido porque es cabrón ese. O águila con Garumbria y lo jodo un poco. O, 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 o. O argueso y voy con Chuletón también un poquito. ¿Qué Chuletón? No es que te vaya a usar para el resto, así que... Vamos a sacrificarlo así, de buenas, de primeras. Chuletón, vas a morir por una buena causa. Y un buen día, un pequeño pero robusto Pokémon se enfrentó al enemigo más formidable de toda su vida. Y, mientras observaba al entrenador, en cuyo corazón no había cabida para miedo alguno, aulló con todo su ser. Esto que te acabo de leer es un fragmento de una novela que he escrito. Vale, ya no nos habrá de Lene, como la anterior vez. Me encanta plasmar en mis novelas las historias de los entrenadores que vienen a desafiarnos. Por cierto, espero que no te importe que mi próxima novela esté basada en ti. ¿Y quién hablas de aullar? ¿Quién aullaba? Uy, también habla de N, no, no, no puede ser. No way. A ver, Anis, te voy a dar la paliza también de tu vida. ¿O no? Esto está un poquillo ahí jodido, eh. Esta cabrona es dificililla. Pero voy a ver si puedo jugársela. Crofagrikus. Tiene un ataque... decente, pero muchísima defensa física, mucha defensa mágica también. Cero agilidad, así que velocidad. Voy a hacer uso foco. Por eso, porque tiene un poquito menos de defensa... especial. Y... ¡Oh! ¡Dios! ¡Potrami! Y es que... Si habéis visto lo del vídeo anterior, flipadéis con la suerte que estoy teniendo. No es normal. Parece que... Quieren darnos una tregua y ya que son los últimos vídeos... Tener algo de suerte, ¿no? Nos lanza Heijicen, lógicamente. Pokémon de agua fantasma. Al cual, lógicamente... Vamos a lanzar a Monster. Sí, Monster. Venga, tal. A ver si puede pasárselo bien un rato. Pues nada, amigo. Podría usar Vendetta. Vendetta o Latigazo. Venga, voy a ir con Latigazo. Porque Vendetta... Creo que es más potente si ataca segundo. Lo cual es normal con este. Pero bueno, sí. Latigazo me sobro. De lujo. No tienes nada que hacer. Hidrogombas a mí. Y eso que me saca... Casi 20 niveles. Pues veis, Monster ha tenido su juego en el alto mando, la verdad. Cruz, de momento, no lo he usado ni para usar Revivir. No es que lo esté necesitando. Chandelure. Vale, ahí nos quiere quemar. Nos quiere quemar el culito. No, no, no. No le vamos a dejar. Porque vamos a sacar a... ¡Spyro! Te elijo a ti. Contra este cualquier cosa. Vale, roca, tierra... Siniestro. Agua. Al ser fantasma de fuego... Estás jodido, amigo. Así que voy a intentar ahí un terremoto. Soy más rápido. Eso es bueno. ¡Uf! ¡Dale, dale! ¡Uf! Bueno. Aguanto yo creo, ¿eh? Aguanta, amigo. Aguanta. Ahí estamos. Como soy más rápido, me lo como. Esto va bien, gente. Esto marcha. Y bueno, este vídeo quizá por ser los dos de alto mando y contra también el campeón. No sé si se me va a alargar hasta incluso media hora. También me tendré que despedir y esa cosilla. Así que va a ser un vídeo largo, imagino. Disculpad por eso. Aunque otros lo agradan. Lo agradecen. Ahora nos lanza a Frostlax. Claro, el cabrón nos quiere congelar. Ándale, ¿no? ¿Qué te lo crees? Aquí Chuletón también me sirve de algo, por lo menos. ¡Frostlax! ¡Frostlax! El cual no pesa una mierda. Así que... Golpe calor te va a hacer trizas, colega. Sí, tiene psíquico. Es fantasma. Hielo, pero tiene psíquico. ¡Qué perra! Esta vez me la ha jugado. Se acabó mi suerte. Yo tenía que sobrevivir a eso. ¡Fuck you! ¡Madafaka! Bueno... Monster. Hello. Hola de sacrificarse. A ver... Vamos a usar un más revivir. Porque sí, porque me vale. En Chuletón. ¡Ah! Colobili. ¡Uh! ¡Hemos evitado el ataque! Pues te jodes que te voy a atacar encima. ¡Y falla de nuevo! ¡Vamos, Monster! ¡Venganza! Acero afecta a hielo, ¿vale? ¡Uhú! ¡Let's go! ¡Falla, falla, falla! ¡Madre mía! ¡Cómo estamos por la potra hoy! Bueno, antes me ha metido un crítico en el niño. Se lo tenía que devolver. Ahí comparten experiencia con Chuletón. ¡Golurk! Pues Golurk es lentísimo también. Es de tierra. Podríamos quizá matarlo con Monster, pero... No, no vamos a arriesgar. Vamos con Croco. Que por fin salga a la acción, ¿no? Vamos ahí. Tiene muchísimo ataque ese Pokémon. Así que el juego sucio lo revienta. Recordamos, juego sucio. Contra más ataque tiene el oponente, más daño haces. Y ahí está la muestra. Aunque tiene muchísima defensa también física ese Pokémon, cae de un ataque. Subimos a 67. ¡Uh! ¡Uh! Ya me suma 5 de ataque así de repente. Madre mía. Bueno. Drip bling. Volador. Siniestro. O sea, siniestro. Fantasma. Fantasma volador. Pues nada. De lo mismo le vamos a hacer un juego sucio ahí. ¡Bam! Este sí que no creo que tenga mucho ataque, pero... Ha aguantado ahí. No está mal. Está bien, está bien. Ha pegado duro ahí. Restaura todo. Intenta alargar la batalla. No sé para qué. Vas a morir. No lo comprendes que soy más rápido y te voy a matar. ¡Pam! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Uy! O nada, Game Over. No te ha servido de nada alargarlo. ¡Uy! Casi me la devuelve ahí el cabrón. ¿Quedaba alguno más? ¡Uy! ¡Alto mando Anis! ¡Reventada! ¡Como Dios manda! Y la suerte ha estado de nuestra parte. Lo sé. Un poquito, un poquito, ¿eh? Un poco solo. ¡Perdón! También debería disculparme con tu equipo Pokémon. Creo que os lo he hecho pasar bastante mal. ¡Eh! ¿Qué dices, tía? Un poquito al cerdito. Espero que podáis perdonarme. Tú no tienes la culpa, pero es lo que tienen los combates Pokémon. Uno se deja llevar y... ¡Mira lo que pasa! Sobre todo cuando te enfrentas a alguien como yo, de alto mando. Que sí, que sí. ¡Uh! Joder. No tienes abuela, ¿no? Tranquilita. Que no ha sido pa' tanto. Lo he pasado peor en los anteriores. Bueno, no contra la rubia, de verdad. A ver. Pues hora de enfrentarse a Loto. El que, ya sabéis, nadie le importa de Pokémon de lucha. Y... A ver, me tengo que curar. ¿Dónde están...? ¿Dónde está mi restaura todo? ¡Ae! ¡Eh! ¡Let's go! Allá vamos. Y a ver, el nuevo Pokémon que saca este es de tipo planta lucha. ¿Cómo se llamaba? No sé. El medio seta ese. Pues eso es planta lucha. Así que chuletón lo dejamos de primeras. Va a hacer buen trabajo ahí. Allá vamos. Y llevo 10 minutos, lo dicho. Me va a costar como media hora esta parte. ¡O más! ¡O más! Ya sé, porque Mirto es más jodido. ¿O no? Ah, en teoría es jodido. Fijaros que yo no me acuerdo qué Pokémon me lanzaba a Mirto. Y lo he practicado hace unas horas. ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Memoria de pez! ¡Uuuh! ¡Buen ring aquí, colega! ¡Let's go! Me alegro de poder combatir de nuevo. Yo creo en la fuerza del combate. El cuerpo se quebranta, pero las... los propósitos perduran. Y mi propósito es la victoria absoluta. ¡Vamos allá! ¡Adelante! Venga, hora de meterte la paliza de tu vida también. ¡No aprendéis! ¡No aprendéis! Ya vine una vez, os reventé a todos. Y ahora vuelvo y os vuelvo a reventar. Incluido el campeón. Que la otra vez fue el N. Ahí lo tenemos. ¡Brelón! ¡Brelón! ¿Vale? Me parece bien, Brelón. Muy bonito, tío. Te va a hacer un sofoco y te va a reventar. ¡Gancho alto! ¡Bua! ¡Uuuh! Esto ha dolido. No está mal. Buen gancho. Espero que eso duela. ¡Uuuh! ¡Brelón! Si algo sobrevive a eso. Tiene que tener mucha defensa especial. A ver... Nos lanza Thor. Thor, Thor, Thor. Estos son los hermanos de Colorines. Águila podría empezar a hacer buena función aquí. El problema está en que... ¿Qué hago? A ver... Águila... Puedes quitar eso si quieres, ¿eh? Aunque solo sea la luz. Se me ha ido la iluminación de la cara. Es que se ha levantado caras, mi hermano, por ahí. ¡Buenos días, caras! A ver... Con estos cabrones... Voy a usar pájaro osado. ¡Pam! Aunque me daña a mí mismo. No pasa nada. La idea es matarlos sí o sí. Porque si ellos usan ataques de roca que tienen. Roca filada... Historias... Me reventarán, ¿vale? Ahí estamos. No pasa nada, no pasa nada. El problema es hacer un geste. ¿Será más rápido que yo? Será más lento. Si es más rápido, me tocará cambiar a... A Monster y... Y revivir, ¿no? ¡Hostia potra de mi parte de nuevo! Es más rápido y falla roca filada. Vale, tiene robustez. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Va a usar un restaura todo, imagino. Me toca usar restaura todo también. ¡Vamos allá! Lo he dicho. Restaura todo aquí, restaura todo allá. Y ahora está el problema ese. ¿Qué pasará? He tenido mucha potra ahí. Por lo menos le he hecho gastar el restaura todo. Y robustez. Roca filada. Roca filada. ¿Lo aguantaremos o no? Lo aguanto. No pasa nada. Me mato con un pájaro osado. No importa. Lo importante es reventarlo. O sea, que robustez vale más de una vez, tío. Eso es nuevo. No sabía eso, colega. Vale que evita que te maten en ataque, pero... Porque ha usado un restaura todo o algo que... No he entendido eso. ¡Qué cabrones! Vamos, Spiro, tío. Confío en ti. Confío en que sea más rápido. A ver. Dale. ¡Ah! Menos mal. Más rápido. No es efectivo. Da igual. No importa. Mien Sao. Ay, amiguito. Mien Sao. Voy a lanzar a mí este chuletón. Voy a intentarlo. No sé si seré más rápido o no, ¿vale? No, no va a ser más rápido. Así que voy a intentar una cosilla. Voy a curarme. Vamos. Y a ver, pues, le haré un sofoco y lo reviento fijo. ¡Acróbata! Bueno, 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 bueno. ¡Hostia! No sabía que tenía acróbata. ¡Ah! Me la ha metido torcida. A ver. Monster sale aquí. Y vamos a usar a... A Monster para revivir, ¿vale? A ver, a ver. Más revivir para mi señor águila. Que la han reventado. Se ha reventado el solo, como queramos. ¡Uh! ¡Es muy eficaz! Pero te va a doler también un poco. Un poco. No pasa nada. Ese era el plan. Este se complica un poquito, ¿eh? Es que claro, solo tengo a águila que sea así efectivo, ¿vale? Bueno. Paja osado. A ver qué pasa. Patada alta. ¡Oh! De nuevo me deja con poca vida. Y me mato de nuevo yo solo. ¡Madre mía! Esto está siendo un suicidio, colega. ¡Pup! Y no gano experiencia, pero me da igual si yo creo que quiero ganar la liga. ¿Qué nos puede lanzar un Conkeldur? Venga, Spiro. Vamos a intentarlo. ¡No! Pues mira, mejor aún. No pasa nada. Me lanza Toxicroak. Tipo venenoso. Así que... Le hacemos terremotos ahí. ¡Let's go! Un par de terremotos a lo mejor es necesitar, ¿eh? ¡No! Ha bastado con un terremoto. ¡A ver si Spiro! Y falta Conkeldur. No sé si le falta algún Pokémon más. Creo que no. Entonces, a ver. Pues vamos con él con todo. Enfado. Tenemos con millón dragón equipado, así que... Quitamos mucho con enfado. ¡Uh! No está mal. ¡Uh! Nos hace ahí machada. Aguanto. Le baja la defensa también. No, la velocidad. Vale. ¡Oh, yeah! Game over, cabronazo. Ahí está. ¡Je, je! Me la han jugado un poquito ahí, pero he podido, he podido. 18 minutos... Va bien. Marchando. La fuerza que posees me ha impresionado profundamente. Ahora prosigue hasta la siguiente sala y prepárate para enfrentarte al entrenador más fuerte de Tesselia. ¡Mentira, mentira! Mira, te cuento. N reventó el culo a Mirto. Yo reventé el culo a N, así que yo soy el entrenador más fuerte. No sé por qué tengo que luchar contra el Mirto. Yo debería ser campeón ya. ¿Qué opináis? Gané a N, que en teoría era el nuevo campeón. Pues debería de volver a ser yo campeón, ¿no? No, no. Ahí se les ha cruzado el cable, colega. No me mola. Pues bueno, allá vamos de nuevo hacia su edificio. El palacio ya no está por ahí. O sea, ha desaparecido. Let's go, let's go. A ver, Mirto, hijo mío. A ver, tengo que tener cuidado porque si entro ahí ya empiezo a pelear. Y necesito curar a los Pokémon. Bastante. Como vemos, ma reventa el culito. Venga, vamos a usar más revivir. No va a perder el tiempo. Venga, eh. Let's go. A ver, a ver, a ver. ¿Qué Pokémon me lanzaba primero Mirto? Mirto, Mirto, hijo mío de mi alma. ¿Qué Pokémon me lanzabas tú primero? Creo que... Que no lo sé. Creo que con Chuletón me iba bien. Contra este Chuletón va muy bien contra muchos. Ya veremos. Te estoy muy agradecido por lo de Enig. ¿Quién sabe en qué estará pensando él ahora? ¿Y dónde estará? Seguramente se habrá dado cuenta de que tanto humanos como Pokémon debemos seguir nuestro propio camino. Y ahora, si no te importa, me gustaría combatir contra la persona que se ha ganado por mérito propio un lugar en la cumbre de los entrenadores de la región de Teselia. Sí, debería ser ya yo el campeón. Pero bueno, dejemos eso al lado. Vamos a hacerlo por segunda vez. Pelopincho este Mirto. Vale. Hacer gol tipo de bicho. Por eso necesitaba a Chuletón primero. Digo, ¿qué necesitaba yo? A Chuletón. Pues ahí lo tenemos. Venga. Le va a hacer un sofoco. ¡Uh! Empezamos con la potra. Falla su ataque. Me lo como, me lo como, me lo como. Sí, 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 sí. Oh, yeah. Me baja de ataque especial. No importa. No hay problema porque seguro que ahora tengo que cambiar de Pokémon. Nivel 62. Y mirad. Aprendo en Vite Igneo. ¿Se lo enseñamos o qué? No, es un poco peligroso porque te devuelve daño. Prefiero sofoco ahora mismo. Bufalán, lo he dicho. El pedazo de búfalo. Pues a mí este Chuletón le necesito vivo, así que... Me da igual cómo me cargue a ese, pero... Tiene que ser con otro Pokémon. ¿Qué dices, Croco? ¿Te animas? ¿A que te peguen la paliza de tu vida? Vamos allá. Este búfalo es la polla muy fuerte, ¿vale? Vamos a ver. Por lo menos soy más rápido, espero. Demolición. Ahí estamos. Por la primera se la meto. Algo, algo. Y le quito... Uh, qué poquito le he quitado, pero bueno. Allá vamos. Mega y cuerno. Pim, pam. ¿Primer Kau? Primer Kau, lógicamente. Adiós, Croco, tío. Ha sido un placer. Entonces, ¿ahora qué? Ahora que me queda. Intentar con este Chuletón reventarlo. ¿Creéis que lo pueda matar de un chulet... De un chuletazo? Vamos a ver, demolición. Por favor, por favor, por favor, por favor. Nooo. Encima se queda huevo para usar un restaura todo. Fuck you, bufalan. Fuck you. Nos ha jodido. Me está jodiendo vivo. Venga, Spiro. Ahora vamos a restaurar todo, así que... Yo voy a aprovechar y venga. ¿Qué aprovecho? ¿Con danza dragón? ¿O enfado? ¿Qué decís? Voy a aprovechar y voy a usar una danza dragón. Sí, así me aumento el ataque y... Y la velocidad. Venga. A ver si así lo puedo reventar de un enfado, ¿vale? Ya que nos está tocando los huevos un poco. Vamos a tocárselos a él. Venga, tíos. Mucha potencia aquí de ataque. No puede ser que el sobreviva. Ahí estamos. Tú mandas, Spiro. Tú mandas. Y encima... Nuestro primer... Pokémon nivel 70. Oh, yeah. 250 de ataque físico. Y me lo pone a huevo. Me saca de un drigo. Soy más rápido que el sin usar danza dragón, ni siquiera. A huevo nos lo ha puesto. Gracias, Mirto. Me has facilitado mucho el trabajo. Sí, sí. Piel tosca. ¿A quién le importa, tío? Estoy confundido, así que sería cuestión de ir cambiando de Pokémon. Y más contra un Pokémon de hielo, ¿vale? Ahora tengo a Chuletón muerto. Bueno, vamos a aprovechar... Monster. Es de acero. Afecta a hielo. Podríamos incluso igual matarlo, ¿vale? Lo intento. ¿Intento matarlo o qué? Venga, vamos a por él. Hicimos a pantalla luz. Perfecto. Y si no, pues revivo a... Puso más revivir en... En Chuletón y listo, ¿vale? No está mal, ¿eh? Para llevarme 21 niveles. A ver... Si sube la defensa... ¡Bum! Vale, vale. Aguanta ahí el cabrón. ¡Mi último giro, bala! Falla, Ventisca. ¡Vamos, Monster! ¡Oh, yeah! Ese Monster. A ver cuánto me da. 7.700. Nivelito entero. Al canto. Pues vale. Volcarona. Vamos a dejar que me mate, lógicamente. Es un Pokémon de tipo bicho fuego. Me va a reventar. Pero voy a... A revivir a... A Chuletón. Y se encarga de él. No problema, ¿vale? ¡Bum! Porque es bicho y fuego. Así que roca afilada. Le va a doler mucho, ¿vale? Por eso le enseñé roca afilada. Especialmente para este. Más que nada. Porque si hubiera usado testarazo. Me reviento a mí mismo. Yo creo que incluso con la vida llena. Igual me mato, ¿vale? Así que roca afilada. Sí, sí. Danza lo que quieras. Se aumenta la velocidad, creo. No. Todo se aumenta. Vas a morir, amigo. No importa. ¡Uhú! Ahí está. Ese Chuletón. Chuletón rules. Jodo. Buena experiencia. Encima, donde están con el pantalla luz, ¿eh? Vale. Este es Cavalier. Pokémon tipo acero. ¿Acero? ¿Acero bicho puede ser? ¿O solo acero? No estoy seguro. Vamos, que le va a doler. Le va a doler. Sofoco. Bye, bye. Game over, amigo. No sobrevive ni de broma. No, no, no. Subimos al nivel 63, imagino. Iba a decir, no es que me sirva de mucho, pero ojo. Que aunque aquí acabará la historia, para que no quiera ver más, aún haré algunos vídeos extra con peleas interesantes, ¿vale? Así que me viene bien subir de nivel. Sobre todo contra Cintia. Campeona de la anterior región, ¿vale? De juego, si no hay, si no hay. Bueno, como sea. No me acuerdo tampoco los nombres de las regiones. ¡Admirable! Realmente no hay quien te iguale. ¡Venga, sígueme! ¡Game over, people! ¡Ya hemos terminado! ¡Madre mía! 63 vídeos. No sé cuántas horas. Una pasada de horas. En la lista de repudición lo pondrá. Aquí está el hall de la fama. El lugar donde los entrenadores y los Pokémon con verdadera fuerza y benevolencia pueden dejar huella en la historia. Al principio, me acuerdo, en los primeros Pokémon me hacía ilusión dejar diferentes equipos ahí marcados. ¡Bien, muerte! Ahora es el turno de grabar vuestros nombres en el hall de la fama. Al dejar vuestros nombres grabados, también dejáis los recuerdos del viaje y de las batallas que habéis librado. Espero que todo esto que habéis pasado os sirva para que os volváis más fuertes de ahora en adelante. Ahora, tú y el equipo Pokémon que ha luchado contigo, seréis registrados aquí. ¡Oh, se acabó! ¡Se acabó lo que se daba! El juego ya ha terminado aquí. Vamos a dar los créditos, etc. Y bueno, ahí tenemos a Mr. Chulatón, nivel 63. Ahí tenemos a Croco, nivel 67. ¡Oh, yeah! Spearow, nivel 70, que al final ha hecho un muy buen trabajo en la liga. Águila, nivel 65, que bueno, ha estado ahí modo suicida. Ha sido el kamikaze. Monster con nivel 55. Ha hecho buen trabajo también. Cruz, nivel 46. No pasa nada, Cruz. No te hemos utilizado. Cruz estaba ahí porque, ya sabéis, tenía robustez. Entonces, aguantaba cualquier ataque. Y tenía dos turnos, pausa, revivir, si curaciones, lo que quisiera, ¿vale? Has vencido, enhorabuena. Guardando, no apagues la consola. Pues nada, ahora sí. Toca créditos y créditos que no enseñan nada. Hay a veces que hay créditos en juegos que por lo menos son interesantes. Aquí es pura letra. La típica letra aburrida. ¿Vale? Entonces, nada, eso ha sido todo. Ha sido un placer, people. Espero que os lo hayáis pasado bien. Os hayáis disfrutado del juego. Los que no tengáis el juego ni la posibilidad de jugarlo. Y a los que lo hayáis visto por interés, aunque tengáis el juego y os lo hubierais pasado, pues... Que eso, que espero que os haya molado. Os haya servido también un poquito de guía alguno para encontrar alguna MP que no supierais. O alguna cosa que he enseñado que no supierais. Quiero que he enseñado todo, ¿vale? No todo. No empieces a decir todo, porque no, no he enseñado todo. Vamos a dejar que... Lo he enseñado al 90% del juego. Porque como os he comentado, voy a hacer un par de vídeos extra seguramente. Con unas peleillas. Metrobatalla. También hay un edificio en el que nos gradúan nuestras habilidades de combate. Muy jodido. Eso, muy jodido. Así que también quiero ir ahí e intentar pelear con mi equipo. Y bueno, no sé si se me ocurrirá alguna cosa más. Echaré un vistazo a la Wikidez a ver qué comentan. Creo que hay unos entrenadores que solo aparecen después de pasarnos ahora a la liga. Nos enfrentaremos a ellos también, ¿vale? Y nada. Que eso, people. Ha sido un placer. Gracias por seguirme hasta aquí. No pensaba que iba a tener tanto éxito la guía, la verdad. Y contentísimo. Me tenéis contento que os cagáis a mamá. Así que nada. Chao, people. No voy a llorar. No voy a llorar. Disfrutad del canal y de las próximas guías. No voy a llorar. 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 Gracias.